Vea mañana en Milagros de Amor. Vine porque quería saber si habían llamado a la emisora. No, no hemos tenido ninguna respuesta, pero estamos esperando a trabajar en eso. Buenos días. Buenos días. Tengo que hablar con ella, explicarle lo que está pasando, decirle que no tengo la plata en este momento, pero que se la voy a conseguir, ratón. Milagros, no se puede casar. Y voy a conseguir los 50 millones, sea como sea. Milagros de Amor. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleandilla, eres tú.